En este 2015, el Instituto Clascaldeca de Infraestructura Física Educativa contempla la rehabilitación, ampliación, equipamiento y mejoramiento de 50 planteles de educación básica con una inversión de 135 millones de pesos. El director del ITIFE, Mario Sandoval Aguazzi, informó que estos se suman a los 734 de los que van en la administración, llegando a 748 de un total de 1.348 instituciones, que representa casi el 50% de las escuelas en el estado. 784, a lo mejor un poquito más, porque finalmente cuando hacemos nosotros la asignación de las obras, lógicamente a partir del procedimiento de licitación y de asignación, a veces hay unas economías que se traducen en acciones nuevas. Entonces, pero bueno, estamos hablando de un promedio ahorita en la planeación que tenemos de 50 planteles más que entrarían a la rehabilitación, independientemente del resto de las obras que son necesarias en los planteles. ¿Por qué es necesario ese tipo de rehabilitaciones en los planteles? Bueno, pues ustedes lo han verificado, creo que todo Tlaxcala lo sabemos, sobre todo los que tienen sus hijos en las escuelas, se habrán dado cuenta que los planteles es como en la casa, ¿no? Si tu casa no la arreglas, no la rehabilitas, pues te sientes mal, te preocupas, te sientes decaído en el ánimo y así sucede con los niños y los maestros y los padres en las escuelas. Cuando los padres van a la escuela y ven que el plantel está todo destruido en términos de que pasan los años y no se les da mantenimiento, pues se sienten mal, porque piensan que sus hijos merecen una acción mejor en el plantel. Con esos trabajos se han beneficiado a 43.900 estudiantes tlaxcaltecas, 178 son instituciones de nivel preescolar, 236 de primaria, 32 secundarias generales y 42 secundarias técnicas. Yo creo que todos los planteles tienen la posibilidad de ingresar al programa, el único problema que tenemos siempre es la escasez de recursos, o sea, a medida que tengamos más recursos para atender los planteles, más fácil les podemos dar atención. Lógicamente la atención se centra en los planteles que tienen mayor matrícula, o sea, el costo-beneficio aquí es muy importante, independientemente de que las condiciones sean muy similares en un plantel de 100 alumnos, pero también en uno de 500, lógicamente, pues nos iremos con el mayor costo-beneficio que implica la atención a los planteles más grandes, que tienen más alumnos, que tienen más aulas, pero finalmente la posibilidad es para todos. Aquí la importancia que les hemos manifestado a los directivos de las escuelas y a los padres de familia es que, como el señor gobernador lo ha ofrecido, si podemos conseguir la aportación y el apoyo de los presidentes municipales o de comunidad, de los padres de familia y sumar recursos con el gobierno del estado, podremos hacer rendir mucho mejor el recurso y poder dar atención a mayor número de planteles. Sandoval Aguazzi apuntó que desde abril se iniciaron los trabajos de las 50 escuelas rehabilitadas para este año. Ya empezamos, ya empezamos, estamos tratando ya de atender los planteles, lógicamente, como son trabajos de rehabilitación, pues ahí se conjugan algún tipo de problemita, que siempre están en las clases los niños y estamos haciendo ruido, o estamos trabajando arreglando los sanitarios o metiéndonos a los salones para cambiar la energía eléctrica, con los cableados de energía eléctrica, revisar las tuberías, cambiar las impermeabilizaciones, etc., etc., que son trabajos incómodos, pero pues les pedimos a todo mundo que nos auxilien para que nos ayuden y podamos trabajar de la mejor manera estos planteles, que ahorita que viene ya el fin de cursos, el fin de escuela, pues nos da también una oportunidad de casi un mes y medio de tener esa atención, para que cuando regresen los niños a la escuela en el siguiente ciclo escolar, pues ya esté todo arreglado y todo bien. La meta es que para inicios de agosto o el ciclo escolar 2015-2016, se tengan ya rehabilitadas las 50 instituciones programadas para este año. Lorena López, Sistema de Noticias.